Acabo de oír la reja, apuesto a que se salió, negrita Ven para acá, mírenla, allá está, ven para acá, métete, ven, ven, métete, ven para acá ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? Ven, te escuché, te escuché de que te escapaste, ven para acá Vente, vente, adentro, vente Adentro, debes de meterte, vente, ven aquí, ven para acá, ven, no quieres, te da mucha risa, me da la patita Métete, vente, vente, ¿a dónde quieres ir? Vente, ven chiquita, ven aquí, a ver, venga, venga para acá, venga para acá, ándale sí, ándale, ¿a dónde quieres que vas? ¿A dónde quieres que vas? ¿No te debes de salir? Vente, vente, vente chiquita, vente, vente, métete Sí es educada, amigos, pero no sé a dónde quiera ir Y otra vez me sacó del baño, ¿a dónde vas? Felicité a la reja, que se movió y se salió Y ahora te quiero dejar amarrada, negrita, ya por favor, pórtate bien ¿Quieres vivir amarrada? ¿Quieres ser un perrito amarrado? ¿Eh? ¿Por qué te portas mal? ¿Por qué? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde quieres ir? Convencedora, eres una convencedora No te voy a premiar por andar haciendo eso Eh amigos, ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer, tercera, ah no, hoy es la primera vez que se escapa Pero de anoche ahorita es la tercera vez que se escapa, así que yo no sé qué hacer con ella ¿A dónde fuiste, negrita? A ver qué ves aquí Ven A ver, pensé que era una garrapata Muy bien, Charlie Ay, negrita, negrita ¿Qué vamos a hacer contigo, negrita? Amigos, no, no la quiero amarrar, pero ¿qué haces? ¿Qué hago? Y el problema es que ahí da el sol bien feo ¿Viste? Ya va a empezar a dar el sol Ahí donde está su correa Y no tengo en otra parte donde amarrarla La puedo amarrar a la reja Pero me da miedo que quede colgando Que si se brinca se queda colgando Y se pueda lastimar o algo Y ahí en ese lugar Lo está muy bien porque está ahí pegadito del suelo Y no tiene para dónde hacerse Y como quiero alcanza a meterse al huequito y todo Pero No sé qué hacer con ella Digo, no es una mala perrita, insisto Ya vieron, se metió sola Y Cuando se escapó ahorita y vi por la cámara Brincó y luego quería meterse Dijo, ahora ¿cómo me meto, verdad? Entonces no sé qué hacer con ella, amigos Por favor, recomiéndeme algo Si ustedes tienen algún consejo útil para ella Para que ya no se siga escapando No sé qué hacer Ya no la quiero amarrar, como les dije Y Pues no es vida De perro no es vida Para un perrito Que está amarrado Así que No sé qué hacer, Mati ¿Qué hacemos, Mati? ¿Qué hacemos, Mati? Es la única perrita que me ha tocado así, amigos Que se escapa Este, ya me había tocado Algún otro perrito que se escapara Pero en la primera regañada Si ya no se vuelve a escapar Y esta Ya la regañé muchas veces Ya le dije bien que se metiera Ya fui por allá bien Ya la pasé con nosotros Como hace rato vieron Sin regañarla ni nada Y no entiende, amigos No sé qué hacer Es un perrito No sé si quiera volver a su casa Está obsesionada con volver a su casa O qué está pasando No lo sé La verdad no sé Regáñala, Albert Regáñala, Albert Muy bien Sí, regáñala Porque se porta mal Y sabe cómo me doy cuenta También de que se escapa Porque ellos le empiezan a ladrar raro Empiezan a ladrar Hacen un ladrido extraño Y ahí también me doy cuenta Que se está escapando Porque Albert y Víctor Le empiezan a ladrar Así como que Te va a regañar, papi Le empiezan a decir Te va a regañar, papi No sé qué le digan Pero Pero de que le dicen algo Le dicen algo No es un ladrido Así como el que acaba de ladrar Es un ladrido muy diferente Cuando ella se sale Ellos me avisan también Pero ¿Qué va a pasar cuando no esté? Ese es el problema